7 de la mañana con 4 minutos vamos a hablar en este segmento tu sexualidad con el doctor José Antonio Delgado en sesiones anteriores hemos hablado de la frecuencia con la cual se sostiene un encuentro íntimo y quien tiene mayores expectativas o posibilidades de sostenerlo hoy vamos a hablar de lo que él ha llamado la máquina sexual me va a explicar primero por qué ese término bueno lo que pasa es que buenos días un gusto estar contigo y con toda la audiencia fíjate que el viernes pasado hablamos de la máquina sexual refiriéndonos al hombre pues y quedamos claros de que no es así no es tan cierto eso recibimos unos mensajes ahí diciendo que lo había hecho un programa machista y que lo que pasa que a lo mejor no lo miro completo y lo que tratamos de hacer es aclarar realmente lo que se maneja y hoy hicimos la vamos a hacer la segunda parte que es la máquina del deseo a ver si es cierto que la mujer es una máquina de deseo y que evidentemente a veces así no las presentan así vemos y así creemos de que la mujer simplemente es para producir deseo y algo muy importante que se vea la mujer como una máquina de producir deseos al hombre pero no para producirse deseo ella misma y en esta parte fíjate que es muy importante porque bueno ya tenemos algo de experiencia algunos años de experiencia en el tema y vemos muchas parejas con problemas de la relación sexual en donde la mujer más que el varón y esto es condicionado por la socialización de género no tiene deseo sexual por su pareja dice que lo ama pero no tiene deseo sexual pero qué dificultad he visto que el despertar de ese deseo en la mujer muchas veces hasta le provoca sentimientos de culpa se siente en algo pecaminoso y siente que está haciendo las cosas incorrectas porque confunde de alguna manera tres cosas se mezclan el amor la religión y el sexo y son tres cosas diferentes que se tienen que abordar de manera diferente por eso hoy vamos a ver si es cierto que la mujer es una máquina de producir deseo y seguramente muchos de los mensajes y algunos de los amigos televidentes pues vamos a recibir esa información de ellos porque evidentemente creemos sobre todo y bueno estamos dos hombres ahorita aquí en esta entrevista se cree de que la mujer se hizo para eso para provocar deseos en el varón desde su forma de peinarse hasta el fíjate bien este mario que a la mujer se vende desde ese punto de vista del peinado hasta los pies como dice el sexólogo ricardo orjona de los pelos hasta la punta de los pies porque del cabello desde el corte del cabello hasta los zapatos llámese tacones principalmente de alguna manera generan deseo a mí ese término le confieso que me parece un poco incómodo porque definitivamente la mujer es una persona no una máquina tiende a verse así de una concepción machista tradicional verdad y no debemos entender a la mujer simplemente como un objeto de decoración a la que se le colocan una serie de atuendos para verse bien la mujer se ve bien porque es mujer porque es persona pero existen concepciones un tanto erradas en torno a eso y justamente es ese ser que la mujer esa individualidad que la hace especial hay algunos mensajes de texto también que quiero compartir con usted dice por acá mi marido no me hace el amor si no me pongo sexy en ocasiones esto puede llegar a incomodarme cuál es su consejo u opinión bueno en ese caso es comunicación de la pareja no necesariamente la mujer tiene que y muy acertadamente lo comentaba y es parte de la esencia del objetivo de este segmento y de este tema en particular no verse a la mujer como ese objeto de decoración muy muy bien tu definición en el sentido de que bueno le vamos a poner cosas sexy según el mensaje para que yo pueda tener deseo sexual y tener relación con la pareja no necesariamente puede ser parte de un atuendo particular en un momento particular es como de repente bueno yo vengo de gabacha y de corbata pero no siempre ando de gabacha y corbata probablemente el fin de semana andé de chorica mi sola y no por eso dejo de ser médico entonces en el caso de la señora si un día no se pone sexy no se pone una ropa muy este sexy pues no significa que es que ese día no me gusta porque va más allá verdad ese se supone que sea una relación de pareja pues hay una relación de un vínculo con de comunicación de amor hay un vínculo de comunicación de confianza y la el deseo es parte de ese vínculo no el más importante definitivamente importante también que dentro de su ser existen cosas mucho más valiosas que un labial muy rojo que una ropa transparente y es necesario también que como varones entendamos que el atractivo de la mujer radica en su inteligencia en su manera de atendernos en su manera de vernos también no solamente lo que se pone hay algunos mensajes de texto también que quiero compartir que algunos escapan un poquito de del tema al día de hoy pero igual vamos a compartirlo dice el hombre que trata a una mujer como una princesa demuestra que fue educado por una reina que pensamiento más bonito es tan bonito que lo quiero repetir el hombre que trata a una mujer como una princesa demuestra que fue educado por una reina hay otros mensajes de texto que lo vamos a compartir también que pasa con mi mujer la relación sexual ya no es la misma sin embargo hay otra mujer que sólo con verla me excita que es lo que ustedes recomiendan hay una llamada vamos a escuchar la llamada y luego respondemos a las dos interrogantes buenos días le escuchamos adelante muy buenos días este mi pregunta es la siguiente el tema que está tocando es muy importante pero este le puedo decir que mi esposo es bien fogoso era un hombre de 60 años pero esta hoy mil veras que me escucha casi no podemos escuchar la voy a pedirle que le baje el volumen a su televisor un poquito y que nos hable a través de la bocina del teléfono su esposo es una persona de 60 años y es muy fogoso ahí se quedó casi no podemos escuchar la si es tan amable le baja totalmente el volumen al televisor y se comunica con nosotros a través del del audífono bueno una persona de 60 años ella se escucha un poco más joven no puedo precisar su voz su edad a través de la voz pero qué comentario bueno el tema ahí es que nosotros somos sexuales y tenemos deseo sexual desde siempre hasta que nos morimos va evolucionando verdad y sobre todo va evolucionando en relación a nuestra madurez va evolucionando a nuestro cuerpo físico también y va evolucionando a nuestra comunicación con la pareja de hecho un hombre 60 años y no el caso de la señora que llama pero a veces el hombre se busca pareja de 30 años hay un problema en cuanto a la relación sexual pero en la parte del deseo siempre va a tener deseo lo que pasa que socialmente y aquí hay un poquito de tergiversación en la parte religiosa y ya te voy a decir por qué si se le enseñaba a la mujer a que ella no puede tener deseo y esto es un problema grave que te lo enseñan de pequeño o de pequeña a la niña y cuando sos adolescente mujer adolescente adulta joven no tenés deseo sexual tu relación sexual puede ser de 5 o 6 años jamás ha tenido un orgasmo porque también se ha visto como si tenés placer es pecado y realmente cuando yo toco el tema de la religión que no me gusta porque no soy experto en eso pero si me voy a cantar de los cantares que es un libro bíblico que si vos lo lees bien erótico y está escrito en la biblia y se supone y los que creen en dios verdad los que creemos en dios creemos que está inspirada por dios y evidentemente en esa parte de la biblia se le da una importancia muy notoria al novio a la novia y como el novio enamora a la novia y la hace asemejanzas con cosas de la naturaleza es decir el sexo no es pecado es como la piedra la piedra puede ser buena para detener una puerta para tener un soporte pero puede ser mala si alguien te la tira y te golpea entonces igual el sexo el sexo es muy bueno depende como lo hagamos y con quien lo hagamos se puede convertir en algo malo 7 de la mañana con 13 minutos hay comunicación telefónica estamos en el segmento tu sexualidad muy buenos días le escuchamos si si mire soy una persona y mi pareja tiene 26 años baje el volumen a su telereceptor a su televisor y háblenos por la bocina del teléfono please por favor aló si ahora si la escuchamos díganos ok entonces eh bueno él tiene 23 años y y en cada en cada que nosotros tenemos eh estamos teniendo algunas dificultades para escucharla estamos teniendo dificultades para escucharla solo le capté que él tiene 23 años si pero no escuché la edad de ella si o está hablando muy cerca o el volumen siempre está alto que pasa con este caballero si me lo repite por favor el mensaje que él eh quiere mucho a su esposa pero no la desea y cuando vea otra mujer si más joven o diferente si siente deseos por ella y no por su esposa si es una parte en donde en la relación sexual evidentemente eh más en el hombre que en la mujer eh aunque ahora se va equiparando verdad pero al hombre se le ha enseñado a expresar y a tener eh su sexualidad y su sexo de forma abierta a la mujer más limitada entonces cuando el hombre se casa con una persona o o ya tiene una relación de pareja estable ya viven juntos esa parte del deseo como que ya se perdió ¿por qué? pues yo ya tengo a esta mujer aquí eh la siento que es mía y entonces no necesito ni enamorarla ni cantarle ni llevarle serenata ni flores ni nada porque ella tiene la obligación de tener relaciones sexuales conmigo entonces eso hace que se deteriore la relación y de repente el hombre pues pierde ese deseo ve a otra mujer bonita atractiva y sexy entonces despierta un deseo en donde no debería tenerlo porque lo que debería hacer es cultivar su relación y como te digo Mario la evolución en cuanto a la relación de pareja importante porque la edad va avanzando y evidentemente nuestros cuerpos van cambiando 7 con 15 minutos vamos a ver si por fin tenemos la comunicación telefónica acción 10 de la mañana buenos días buenos días le estamos escuchando caballero muy buenos días si, si yo estaba escuchando el programa si y o sea yo tengo un problema o sea el problema mi es este digamos yo funciono bien si todo me muestro y 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 todo se hace un mal no se que es lo que que es lo que que pena que pena que no podemos escuchar la llamada no sé si es un asunto de audio interno no se escucha la llamada disculpen están como entrecortados si demasiado no podemos ser irresponsables si no escuchamos bien lo que nos plantea y no podemos comentarlo sobre todo nuestro especialista estaba usted abordándonos el tema de este señor que no siente deseo sexual por su esposa pero si siente deseo sexual por una persona extraña que no es su esposa y usted en este caso particular nos decía que es un asunto de cultura porque el hombre ha sido educado para ser más libre para expresarse y la mujer no que le recomienda de manera puntual a él en este caso y es parte de la recomendación del tema de hoy donde creemos que la mujer es un objeto del deseo o una máquina de producir deseo y no es así pues realmente hombres y mujeres se pudieran convertir en una máquina del deseo para su pareja que le recomiendo yo de manera particular a él y a otros varones que piensan de la misma forma o tienen la misma situación el sexo el sexo va madurando poco a poco y va cambiando y tu relación de pareja de sexo cuando un hombre queda viendo a otra mujer porque le llama la atención porque anda vestida de manera sexy o le gustó creo que evidentemente entonces ahí es como poniendo un ejemplo verdad muy alejado de la comparación de la mujer pero es como que yo tenga una bicicleta y no tenga muchos adornos y de repente mire otra bicicleta de otro color y me gusta evidentemente esa no es mi bicicleta yo tengo que fijarme en la mía y si quiero ver la más bonita pues tengo que trabajar en esa relación yo le recomiendo al amigo que nos mande el mensaje de que él trate de reactivar su relación de pareja desde el punto de vista sexual que independientemente de la edad que tenga su señora o el cuerpo como le haya cambiado pues tiene que ir descubriendo nuevamente esas partes de erotismo y esas partes de estímulo sexual y esas partes donde las fantasías sexuales pues van a hacer que siempre vea, desee y le guste su pareja porque recordemos que en la parte sexual uno de los órganos más importantes es el cerebro y el cerebro es el que me va a determinar a mi si tengo ese deseo por mi pareja o no independientemente de como la vea yo verdad y eso es algo muy importante porque nos va a evitar incluso problemas de andar buscando parejas que no son la tuya y vas a tener dificultades hay mensajes de texto que quiero compartirle también buenos días tengo 19 años y mi marido 51 y nosotros diariamente hacemos el amor con él estoy completa no le hace falta nada a él solo cuando viene cansado es que no quiere que estemos juntos sexualmente él me trata como una reina y tenemos una niña de 4 años la diferencia de edad es un problema aunque no lo quieran aceptar 19 años y 51 años sí, probablemente los próximos 5 años no va a haber mucha dificultad pero dentro de 10 años evidentemente sí porque esta muchacha va a tener 29 y esta otra persona va a tener casi 60 entonces sí va a haber dificultades va a tener más de 60, tiene 51 va a tener más de 60 entonces evidentemente esto es como los deportistas ustedes ven un deportista de alto rendimiento porque tiene 25 años a los 40 años muchos de los deportistas son viejos por ejemplo en el boxeo a los 40 años ya un boxeador de 40 años es de la tercera edad en el sexo pasa algo similar porque es físico, la relación sexual es física también entonces si físicamente la persona tiene 60 años con una persona de 20 años o de 29 años difícilmente va a rendir físicamente igual además que ya hay cambio, el período de resolución que es el momento en que el pene se pone flácido después de la relación sexual, después de la ejaculación pasa más tiempo para que se ponga recto entonces evidentemente va a tener dificultades tal vez unos breves segundos el tema del día pero un caballero que es diabético está desesperado dice que tiene problemas con la erección que le recomienda a usted en el tema de la diabetes y el problema de la erección si no tiene conciencia y si no controla la diabetes difícilmente va a poder tener una erección yo le recomiendo aquí que primero sea visto por el diabetólogo, por el internista y luego pues lo podemos ver para enseñarle y decirle cómo hacer la respuesta sexual pues en él algo muy importante que quiero resumir en el tema que la máquina del deseo no es la mujer ni tampoco el hombre la máquina del deseo es lo que yo internamente quiero sentir lo que yo internamente quiero que mi pareja sienta y recordar que sexo, amor y religión son tres cosas diferentes recomendándole a muchas personas que sienten como pecaminoso el hecho de tener deseo que pongan en comunicación con su pareja porque si ese bloqueo existe la relación de pareja va a ser difícil y aquellas mujeres sobre todo que busquen ayuda porque no tienen deseo sexual tienen que comprender que lo que nunca han sentido en el cerebro lo van a empezar a sentir si ponen de su parte que eso se va a trasladar a la relación sexual y van a sentir deseo no tiene por qué ser algo pecaminoso ni tiene por qué ser algo malo y evidentemente tiene que ser algo donde se disfrute primero la mujer o primero el varón y luego su pareja Mario, vos no podes tener una buena relación sexual si primero no la tenes vos tu deseo y tu placer para después dárselo a otra persona y lo más importante que usted ha mencionado que yo creo que puede ayudar a edificar a construir o fortalecer hogares es que hay que fortalecer, embellecer y cultivar lo que se tiene dentro y andar experimentando como tonto por fuera con aquello que se ve bonito porque al final puede ser un gusto momentáneo pero puede perder algo que lleva años construyendo hay que cuidarse y verse bien sobre todo si es la familia sobre todo si es la familia claro que sí, hay que hacer ejercicio comer saludable y yo compré un espejo a todos y yo compré un espejo mágico le pregunto espejito, espejito quién es el más bonito no me contesta el que cae otorga entonces yo me la creo no sé si tu espejo es parecido bueno, voy a tener que comprármelo recientemente no me he visto muy bien vamos a ir de inmediato con Jennifer Magenta que tiene un importante mensaje para usted y luego continuamos con más de Acción 10 de la mañana y luego